hola cómo estáis bienvenidos al canal hoy el vídeo es un haul de compra del teddy y del bazar hice unas compritas para unos proyectos que he pensado para mis colecciones digitales así que os voy a enseñar poco a poco lo que he comprado en el teddy y en varios bazaars si os gusta el contenido que voy subiendo suscribiros al canal y compartir con amigos así que venga vamos a pasar a ver todo lo que he comprado bueno vamos a empezar por las cosas que compré en el teddy yo tengo pensado hacer un álbum de boda y compré varias cosas que no sé si voy a utilizar o no voy a utilizar para el álbum pero bueno son cosas que me gustan y que le pegaban para para ese tipo esos tipos de proyectos y y la compré si no las utilizo pues la tengo ahí para para otros proyectos bueno no me enrollo más primero compré estos lazos que me parece que están bastante bien porque vienen tres tipos de lazos o dos tipos de lazos diferentes y viene un cola de ratón del mismo tono o sea los tres grises me costó 250 y que tenéis que mirar el precio este me costó 250 y la verdad que no sé qué cantidad atrás pero bueno tiene pinta de traer poquito pero como yo lo que lo utilizo para para los cierre de los álbumes y todo eso a mí me suele dura la verdad vamos a ver otra cosita que compré pues mira compré también en un teddy este colgante me pareció que era muy bonito no sé para qué para qué sirve la verdad porque esto para colgarlo de un álbum me parece muy grande y además de madera que pesa un poco entonces yo creo que lo que voy a hacer es le voy a quitar esto y aquí viene que aquí viene como si fuera un bloque de madera y después hay otro que está como cortado entonces voy a intentar hacer un shaker con con la mariposa y por ejemplo para poner una portada así quedaría bien pero no tengo claro claro lo compré por porque era muy bonito y eso pero que no no tengo claro que voy a hacer con él pero bueno es otra cosita también cogí esto que son como unas flores como de fomián la verdad es que no sé qué materiales no lo abierto todavía no tengo ganas de abrir lo que pasa que quería enseñar o no y me parecen súper bonitas esto seguramente lo utilice porque para el álbum de boda porque la verdad es que creo que es bastante ideal para ello entonces compré este tipo de flores y compré estos que son bastante más grandes también de fomián creo que eso sí son de fomián y supuestamente es para decorar pero para decorar me quiero referir para decorar en una casa en un jarrón o algo pero bueno yo creo que lo que voy a hacer es utilizar los pétalos o alguna flor entera o algo así la utilizaré me encantaron entonces compré estos estos dos tipos por eso porque yo creo que si cogemos una de ésta y dos de ésta o tres es que quedaría súper bien y me parece que ya está ya no compré nada más en el tedis son estas cuatro cositas ahora vamos a pasar y os voy a enseñar lo que he comprado en varios bazales varios bazares bueno primero voy a enseñar que he comprado estas cartulinas en tres que la verdad que no suelo comprar cartulinas en los bazares pero quería probarla y además como viene un tamaño grandote para hacer cajas y eso me venían bien aparte yo las cartulinas no las pongo solas y no suelo cogerla como fondo pero bueno tiene pinta de ser buena pesa 180 gramos trae 10 10 hojas y está muy bien de precio en la marca mp o sea que que no tienen pinta de ser malilla pero bueno vamos a probarla ya os contaré como como me mando también compré estas cartulinas que la venden suelta en los bazares la verdad es que me parecen que son iguales que las que yo compro yo las compro en amazon y me parecen que tienen la misma textura y no sé no sé después al mejor al plegarla con la plegadera o algo no sé yo si se romperá o no pero bueno como os digo ya os contaré compré unas cuantas a ver cómo me va esto lo compré porque no para los proyectos que lo mejor lo utilizo pero lo compré más que nada por el color yo hago muchos proyectos de color rosa y me gustaba y la compré cogí también unos chars donde son como niñas no sé si se aprecian el vídeo son como niñas con coletitas me parece muy chulo también esta bolita que no no las tenía tengo muchas bolitas de muchos colores pero no la tenía blanca y además con son bolitas con bolitas se ve creo que sí se ve bien últimamente me está dando por las maderitas y además encontré en un bazar algunas que estaban muy chulas entonces la cogí mira está tenía sin el precio me parece que me salieron me salió dos euros pero súper bonita va bien viene me tiene muy bien así que cogí está cogí esta maderita que pone valentín y celebrate esta sí viene 1.75 cogí estos daika de madera que son como como si fueran etiquetitas y para ponerlos a lo mejor en algún sitio donde vayas a poner una foto está muy bien y también cogí estas que son como hojas de otoño más pequeñas más grandes de no está o sea de un tipo de hoja otro tipo de hoja de madera cogí también no unas pinzas o alfileres como se dice aquí en cada y yo siempre digo una palabra de aquí aquí se dice en las pinzas alfileres y las vi de color blanca y y bueno pues está bien porque la verdad es que yo las utilizo después también vi como unos boloncitos estos boloncitos que la verdad es que nunca lo había visto yo en los bazares y bueno me gustan mucho lo único que no lo había de otro color que no fuera marrón aunque el marrón si lo ponéis combinado con el rosa queda espectacular queda muy bonito pero bueno yo lo buscaba en blanco no lo había pero me llevé el marrón por eso porque lleva mucho tiempo buscándolo y la verdad que lo vi y digo bueno me lo llevo y ya está y también compré algunas pegatinas estas son del tigre que llevo tiempo ahí con ella guardada y os la quería enseñar son pegatinas de con motivos de verano vienen dos pliegos de diferentes pegatinas son diferentes y son bonitas de color plata son tan muy chulas y en los bazares también cogí estas perlitas medias perlas adhesivas de color verde pero es un verde como como si fuera un verde oliva y es un color que no es no es muy habitual y por último enseñaros unas pegatinas y un topper que he visto pero que son motivos de de boda mira estas serían las pegatinas la os la voy a sacar para que no se vea el de hecho del precio que la verdad que es es que es muy bonito nos podría servir para boda o para 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 otro evento mira los tacones con el brillo que es una monada van el vestido y los guantes es preciosa las pegatinas y nada me gustaba mucho y la verdad es que me venía muy bien y las cogí también la voy a dejar aquí apartadita y también vi un topper no sé si sabéis lo que es lo que se pone que se le ponen en los corsos las cartas que vienen con un palito pero este como es de d como para una boda pues a mí lo que me venía bien era el traje de caballero de voz es precioso miras como una piruleta entonces yo lo que haré es el de esposo o despego el vestido de novia y vestido de novio y seguramente utilice el de novio y utilice esto pero no lo sé todavía no lo sé pero como es lo que tenía pensado pues lo vi y digo bueno me lo me lo llevo ya y ya y ya veo dónde lo utilice pero es buenísimo además mira todo esto si se despega todo todo se puede utilizar después además mira viene con una bolsita por esto no sabía yo viene con una bolsita es como un para un regalo no de boda lo veo yo pero bueno yo lo que yo lo quería para utilizar esto y esto vale bueno pues esto es todo lo que he comprado en los bazares y en teddy espero que os haya gustado el vídeo y que os suscribas al canal así que nos vemos en el próximo vídeo adiós